Buenas a todos, menos a uno, me llamo Padrino y os vengo a enseñar este vídeo que empieza ya... ¡Buenos a todos! Soy Menos a Uno, aquí Padrino en un nuevo episodio de... Y estamos jugando en Ranked con Tryndamere contra una Fiora, que miedito me da la verdad Pero bueno, vamos a jugar bastante seguro, vamos a que puse ella Y esperemos a que venga el jungla o... Joder Sí, mejor vamos a la que puse, porque esta me va a estar dando por culo Así que... ¡Bajo torre, chicos! Es lo que toca Así que... ¡Vamos a ver cómo sale esta partida! ¡Vamos a ver cómo sale esta partida! ¡Vale! ¡Vamos allá! No sé ni las habilidades que tiene esta mente Fiora Porque nunca me ha dado por cogerla Bien, que se feden ahí Yo no voy a fedear a esta mujer porque no me da la guerra Voy a confiar en mi equipo Quita, tonto Vaya, por Dios Ups No, no voy a pusear Joder, madre mía, así sí da gusto, gente Joder Bueno Pues Puedo confiar en este equipo por lo que veo Es que Si no me equivoco creo que es contra el mío Jaja, sabía que iba a venir Tonta Que eres muy tonta Esta quiere fedarse conmigo Pero no De eso nada Vaya, por Dios Tonto Tonto Tato Qué Tonto Tело Tonto 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 Estupenda Y el Blitzcrank que coño Luego le jungla el Blitzcrank Madre mía Bueno gente Pues esta partida tiene muy buena pinta Así que Parece que no voy a tener que Meterme mucho en el papel De buscar la manera De matar y tal Así que voy a jugar tranquilito Defensivo Bajo torre Y punta ¡Vamos! Oh, madre mía ¿Cómo está la peña? Bueno Pues Un 11-0 ¿Qué os parece? Vamos a la que puse ella ¿Dónde está la flora? ¿Qué os parece? Te la hizo, wey Vale Vamos a hacer Al señor heraldo Eso ahí, gran que coño ¿Qué os parece? 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 Nos hacemos esto Nos hacemos esto Y... Vamos para arriba No vamos a gastar TP Por ahora Este está muerto Ay señorita friora ¡Vamos! No tengo ulti ¡Vamos! Vamos a poner un guard aquí Por si acaso Solo por si acaso Los blickes están abajo Madre mía Vale Un mamón de fan Bastante bien ¿Dónde está la friora? Ahí te quiero Ves Tú dejas farmear Fan, fan, fan Rico, fan ¿Qué es? Pues vaya Pues vaya ¿Tendrá TP? ¿No tendrá TP? Sí, yo creo que sí En efecto ¿Qué hace? Yo a esta gente Vaya en un subrender Como un día de casa Bueno, tengo TP Así que Compramos esto, compramos esto Compramos Esto Y TP Vamos Y Fiora, ¿dónde anda? Buah Pues adiós, torre Está en medio Pues nada A la pusea ¿Cuántos hay? Vale, hay tres abajo Solo puede venirme el Blitzcrank Uy, guau Bueno, ya mi bola La torre la tiro Nada Vaya, por Dios Pero mátala Bueno Está haciendo bastante Y Si Joder Putos minions Vaya 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 Vale ¿Cuántos son? Son tres abajo Ojo Medio Vamos a Seguir puseando ¿No os parece? Uh, que viene Que viene Vale Vamos a esperar al TP Y así venimos rapidito Uy, va Uy, va Se me fue Falla Que no, no se has pesado Vale Ya tengo el TP Vamos a comprar Esto por aquí Oh, bueno Espera, espera Espera, espera Vamos a coger Bueno, venga Si Voy a coger esto Voy a coger esto Voy a coger Esto Y Vamos Vamos Para arriba No me he ido De mi línea Siempre En la línea Vámonos Vámonos No se rinden Los tíos Bueno, yo sigo aquí Con lo mío Vale Ya se larga Vale Ya se larga Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Oh! ¡Ah! ¡Man! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¿Por qué no se rinden? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pam, pum, pam, pum, 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 pum! Eh... 31.9 Hola Subrender, please No, no Hombre Hostia, es pena, ya puedo comprarme La verdad que Hay que Ser muy positivo Y tener esperanza por la victoria Cuando vamos 31-9 Nada menos A ver si lo hacen solo, tío No me necesitan, joder Vale, yo voy a bot Puh, vaya, soco otro cojo que me doy Y, miran a por mí Están todos ahí, güey Voy ahí, tío Bueno Y esta ha sido una partida Con Tryndamere Top Contra Fiora La verdad que Gracias a mí no hemos ganado Eso está clarinete Me he ganado gracias al equipo Ha jugado bastante bien, eh Muy bien, de verdad Honor para todos ellos Y nada, espero que os haya gustado Este episodio del Live of Legends Subiendo ahora con ustedes Estamos en Plata 3 o 4 No, ni puta idea Si os ha gustado darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Vídeo Bye, bye